Vamos con más información al ser consultados sobre las obras paralizadas en la región La Libertad. El candidato al gobierno regional, César Acuña, dijo que él no cometerá los mismos errores de Valdés ni Jim Penn si gana las elecciones. Ambos son sus hombres de confianza y pertenecen a su mismo partido político. Bailó guayno, tomó jugo y hasta probó un plato de chicharrones para cautivar más simpatizantes. Y es que César Acuña, quien postula al gobierno regional de La Libertad, busca dejar en un segundo plano los errores cometidos por militantes de su partido, Alianza para el Progreso. No es una cuestión, yo tengo que decirlo, es lamentable que los gobernadores anteriores hayan dejado obras inconclusas. Entonces ahora tengo que reivindicarme en los cuatro años que vienen, si es que el pueblo me da la confianza, en no cometer errores. César Acuña criticó duramente a sus hombres de confianza que gobernaron y gobiernan la región La Libertad, porque las obras inconclusas les están pasando la factura. Tengo que decirle con nombre, no cometer errores de Valdés, que fue gobernador de Yenpen, que también tiene funciones. Entonces para mí es una gran responsabilidad porque creo que tengo que reivindicarme, porque la gente quiere, la gente, la gente quiere que tú no le engañes. ¿Qué errores han cometido ellos dos? ¿Qué errores han cometido ellos dos? Obras inconclusas, ¿está bien? Obras inconclusas y por lo tanto la gente reacciona. En la provincia de Julcán, al gerente general del gobierno regional de La Libertad casi lo linchan porque los más de 15 kilómetros de la carretera Gaipampa-Julcán aún no hay cuándo terminen. En estas últimas semanas también hubo protestas de los padres de familia del Colegio María Negrón, Modelo y Ramiro Ñique por el retraso de los trabajos y quienes gobiernan son de Alianza para el Progreso. Entonces yo tengo una gran responsabilidad, espero que los ciudadanos me den la confianza y la experiencia que tengo en la gestión pública puede servir para hacer una buena gestión. Pero si de obras paralizadas se trata, también está la ciudadela deportiva Mochica Chimú, excomplejo Chicago. La obra empezó a construirse en la gestión edil de César Acuña y hasta ahora no se concluye. Vamos con más información hasta la región Ancash. Se inauguró una sede de la Procuraduría...